hola bienvenidos a nuestro canal aprende con el richi hoy les traemos un vídeo de la fabricación de unas mesas para pastel movida eléctricamente y con un mecanismo de transmisión de banda no se lo pierda aquí tenemos ya nuestros dos platos de metal de 10 pulgadas tenemos nuestras oleas para va a ser la base donde van a girar nuestros nuestros platos de metal ahora vamos a empezar a hacer la adaptación bueno estamos ya entregando las dos piezas para que para que sea mecanizada para que sea mecanizada mire ahí está don jose que nos está recibiendo el trabajo y hacerla como ustedes lo están pidiendo correcto que queden las dos piezas la banda igual en pareja tiene la superficie de la latina ok listo le vamos a dar seguimiento a nuestra nueva mesa para pasteles ya tenemos listo aquí nuestro equipo la máquina para lijar nuestro producto para pintar con sus accesorios las lijas compresor de aire y vamos a remover y a pulir un poco la madera a remover la pintura que ya tenemos aquí vamos a rellenar con masilla ciertas partes para preparar todo para la pintada todo esto lo vamos a pulir con lija le vamos a dar una mano de primer que lo tenemos aquí para proceder a pintar todo entonces vamos a ver vamos a comenzar ya con la lijada vamos a comenzar y vamos a comenzar y vamos a comenzar Gracias por ver el video. Ya tenemos la mesita, un poco ya le sellamos las ranuras que tenía. Ahora vamos a empezar a armar lo que es nuestros accesorios para pintura. Pueden ver, tenemos varios accesorios aquí bien útiles. Un manómetro de presión. Otro sistema para instalar el filtro. Y varios componentes de acople rápido. Solo que todo lo vamos a empezar a armar con teflón. Y bien apretadito. Vamos a empezar a ponerle los acoples rápidos. Con su teflón. Vamos a ponerle la pareja de él que sería este. Siempre con su teflón. Vamos a acoplar también el manómetro. Un punto donde lo podamos estar viendo. Con la conexión de este último acople rápido. Tenemos listo ya nuestro sistema para probar en el compresor. que no se nos baje de 20. Y probamos. ahora antes de pintar y haber lijado la superficie de las mesas vamos a tratar de reparar un poco estas partes vamos a nivelarlas, vamos a emparejarlas por aquí tenemos masilla vamos a agarrar algo de masilla es poco, es poca cantidad la que lleva mezclamos fíjate chavales mezclamos lo mejor posible cuando ya miremos que agarra un color uniforme es cuando ya sabemos que ya esta ya tenemos ya tenemos el color ya uniforme, ya no esta de dos tonos ahora vamos a proceder a aplicarle al lugar que nosotros tenemos la imperfección vamos a proceder ya está ya está ya está ya está ya está parece que ya tenemos la masilla ya endurecida vamos a darle con la lijadora para emparejar la superficie hasta que sintamos nosotros con el tacto que no tenemos ningún punto de que sobresalga todo se siente nítido parejito y así vamos a proseguir con la otra estamos aquí listos ya con el primer con el primer y el reductor vamos a aplicarle partes iguales vamos a aplicarle partes iguales una parte de primer y una de reductor y y y y y Gracias por ver el video. Aquí tenemos una pintura dorada, a ver qué tal no funciona con el tiner acrílico. Uno y uno. Y lo llevamos a nuestra pistola de pintar. A ver cómo no funciona. Porque este es un esmalte que se usa con un mineral. Pero nosotros hoy necesitamos un secado rápido. Gracias. 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 Vamos a hacer la conexión. Estamos listos para el encendido. Regulamos la velocidad. Estamos listos. Estamos listos para el siguiente paso. Regulamos la velocidad. Regulamos la velocidad. Existe Broeta Compificación De esta manera hemos finalizado nuestro proyecto de mesa de pasteles movido eléctricamente por un motor sistema de transmisión de bandas espero que les haya gustado y no olviden de darle like y presionar la campanita Gracias por ver el video